Y un niño de Barranquilla será el encargado de entregarle al árbitro el balón que rodará en el partido entre Colombia y Polonia el próximo 24 de junio. Alejandro Ibarra no sale de la emoción por este triunfo. Alejandro Ibarra con tan solo 10 años de edad y quien cursa actualmente tercer grado de primaria, vivirá una experiencia que muchos colombianos quisieran tener. Amante del buen fútbol, hincha fiel del junior de Barranquilla, viajará a Moscú el próximo 21 de junio. Me siento emocionado, muy feliz de un concurso que no planeaba ganármelo, pero con todo el esfuerzo que hice, me lo gané. Este niño amante del deporte y no tanto de las ciencias sociales participó en un concurso y viajará con todos los gastos pagos a Rusia. Tuvo que hacer un video jugando fútbol y porque quería ir al mundial. Entonces iban a escoger a los 10 mejores videos para ir a Bogotá y escogieron a los 10 mejores niños que hicieron el video para que fueran a Bogotá a hacer una presentación en inglés. Entonces yo solo yo no lo hice en inglés, yo fui el único que lo hice en inglés, francés, alemán y español. Alejandro partirá el próximo 21 de junio y regresará a Barranquilla con el honor de ser protagonista en el mundial de fútbol.